Jesucristo es la única esperanza segura. Esperanza segura. En noviembre Calquini Campeche. Viernes 26 de mayo Unidad Deportiva Escalunquín es el Chacán Campeche. Martes 30 de mayo Parque Principal de Tenabo Campeche. Y no te puedes perder del gran cierre de las noches de gloria. Miércoles 31 de mayo en la Concha Acústica de Campeche Campeche. Todos los eventos comenzarán a las 6 de la tarde. Compartiendo la poderosa Palabra de Dios, el Pastor Josué Pérez Pardo. En la alabanza, Embajadores de Jesucristo. Para mayor información, comunícate a teléfono 961-233-5893. La entrada es totalmente libre. Ven y juntos proclamemos que Campeche ha sido comprado con la sangre de Cristo. Dimos fuertes ofrendas de palmas al Señor por lo que Dios sigue haciendo con Campeche comprado con la sangre de Cristo. Más fuerte ese aplauso. Disculpen para los que están escuchando por la radio o la televisión o el Face o la página. Pero necesitamos dar este aviso. Hay una camioneta Chevrolet azul que está sobre la octava oriente. Las placas son DSM 3948. Necesitan que la muevan urgentemente. Está obstruyendo la salida de un vehículo que tiene urgencia de salir. Espero que estén usando el estacionamiento. Que para eso ha sido el esfuerzo de este terreno extra. Donde Dios nos ha bendecido para tener la comodidad para unos 80 carros ya. Y pronto para unos más en la otra fracción que estamos ya por adquirir. Camioneta Chevrolet azul. Por favor en la octava oriente. También damos gracias a Dios. Y saludamos. Está con nosotros el licenciado Maya de León con su esposa Isabel y su hijo Samuel. Si se ponen de pie por favor. Bienvenidos a esta reunión en el que adoramos y exaltamos al Señor. Y le da gusto que estén con nosotros. Bien fuerte ese aplauso. Y que Dios bendiga al licenciado Maya de León. Que también es hermano en Cristo. Comprado con la misma sangre en unión de su familia. Y a todos los que están por primera vez. Que vienen porque fueron invitados. Porque escucharon algún programa. Y sintieron la motivación de estar aquí. Por ustedes vale la pena esta reunión. Y vale la pena soportar este calor. Porque si algo vale en una reunión. Es cada persona que viene por primera vez. Nosotros que ya conocemos. Acuerpamos nuestra alabanza y nuestra adoración para el Señor. Y le damos a Él nuestra ofrenda de alabanza. Pero usted a los ojos del Señor. Es más importante que los que ya estamos en el rebaño. Porque quizás usted como una oveja ha estado descarriada. Y no es casualidad que hoy estés viniendo a la casa del Padre. Habrá alguien que está por primera vez. Levante su mano por favor bien alto. Ahí está un joven levantando su mano. Alguien más muévala. Bienvenido. Si se puede poner de pie quien está por primera vez. Se lo agradezco. Ahí también está moviendo un trapito. Que Dios la bendiga. Una dama. Allá está otra persona. Por allá hay otras personas. Si descubre esa mano levantada. Por favor alguien caiga como bombero apaga fuego. Y salúdenlo. Y todos los demás demos un fuerte aplauso. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios le bendiga. Aquí también una persona. Que nos acompaña. Varón Dios le bendiga. Que bendición. Alguien diga. Dios les bendiga. Bueno como le dice la iglesia a los invitados. Dios les bendiga. A ver un poquito más fuerte. ¿Cómo les decimos? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que Cristo. Y nosotros también. ¿Verdad? Muy bien. Estamos hoy los de la zona sur. Reunidos aquí por la tarde. A las cinco de la tarde. Vienen los de la zona norte. Para poder nosotros. Juntos. En este día. Exaltar el nombre del Señor. Y es así que rápidamente. Quiero presentar a los distritos. De la zona norte. Perdón. De la zona sur. Están con nosotros. El distrito 1-1. Levanten sus banderas. Eso es. Me da gusto verlos. El domingo pasado. Que les tocó en la tarde. Vinieron pocos. Sabían que no estaba su pastor. Dijeron. Nos quedamos. ¿Verdad? Pero estaba Cristo Jesús. Y se perdieron. Una tremenda bendición. Pero que bueno. Que ya su pastor está aquí. Después de haber cumplido. Con la misión de palizada. ¿Dónde está el distrito 1-2? Arriba. Eso es. Muy bien. Un aplauso. Para el distrito 1-2. Que siguen en pie de lucha. ¿Dónde andará el distrito 2-1? Gloria a Dios. Que bendición. Bendiciones. El distrito 2-2. No se me chicopale. Porque estos gritan más. También saquen fuerza. De su debilidad. Dios bendiga al distrito 2-2. Distrito 2-3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y son bastantes. Les voy a dar un chance. Respiren profundo. Llenen sus pulmones de aire. Y dan un gloria a Dios. Que se le caiga el cacho al diablo. ¿Listos? Distrito 2-3. Gloria a Dios. Muy bien. Mejoró. Distrito 3-1. Gloria a Dios. El distrito 3-2. Gloria a Dios. 3-3. Gloria a Dios. 4-1. Gloria a Dios. 4-2. Gloria a Dios. Y el 4-3. Gloria a Dios. A ver. Vamos a escuchar ese gloria a Dios fuerte del 1-1. Gloria a Dios. 1-2. Gloria a Dios. 2-1. 2-1. Muy bien. Ya descubrí por qué el 2-1 está de gritón. Y le está ganando a los que comen cebolla de allá. Es que estos comen queso. La bendición, ¿verdad? De Jesús el camino. 2-2. Gloria a Dios. Que se vean las hamburguesotas que venden para el terreno. 2-3. Gloria a Dios. Aquí hasta chicharrón comen. Está la hermana chandoquiga. Muy bien. 3-1. 3-2. 3-3. 4-1. 4-2. 4-3. Vamos rapidito. 1-1. 1-2. 2-1. 2-2. 2-2. 2-3. 3-1. 3-2. 3-3. 3-4. 1-4. 2-4. 3-3. 2-4. 1-3. 1-4. 1-5. 1-5. 2-4. Venceré, venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El salva y el sana Bendice y bautiza Poderoso es nuestro Dios Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí A su nombre No baje sus banderas por favor Déjelas arriba Padre Aquí están estas banderas que representan Diferentes naciones del mundo En algunas de ellas Señor El Evangelio ha germinado y ha producido Al 30, al 60 y al 100 por 1 Pero también Señor hay banderas que representan Países donde todavía el Evangelio no ha llegado Porque se han levantado Señor Barreras que parecen infranqueables de religiones De gobiernos que obstaculizan que llegue el Evangelio de Cristo Sin embargo Señor Tu palabra dice Que los terremotos y los temblores y el hambre y las guerras Serían principios de dolores Pero cuando fuese predicado el Evangelio en todo el mundo Entonces será el fin Y creemos Señor Que no habrá barrera Que no habrá poder político Que no habrá poder religioso Que pueda obstaculizar A que esta profecía se cumpla cabalmente Señor porque tu venida a cada día Se acelera, urge más a tu corazón sin duda alguna Los tiempos que vivimos son peores Que los tiempos de Noé Los tiempos que estamos viviendo Se han vuelto peores que los de Sodoma y Gomorra Y sabemos Señor que el pecado ha subido Hasta tu presencia y quieres redimir a los tuyos Señor Pero amas a esta humanidad y por eso has postergado un poco el tiempo Porque a un Señor a esos países Les podrá brillar la luz del Evangelio Oramos Señor por ese movimiento mundial de evangelización Que se va a llevar a cabo este próximo 27 de Mayo Señor a quien le diste esta visión Pido Señor que lo siga respaldando donde quiera que él esté Donde haya ese equipo de trabajo Señor Convinción mundial de evangelismo Señor y sobre todo que a donde quiera que llegue esta información La iglesia pueda levantarse para unirse a esta visión De evangelización Nosotros nos comprometemos Señor que el próximo sábado De una manera unida a esta visión Iremos por las calles, por las casas Ocuparemos cualquier oportunidad Y el sábado Señor miles y miles y miles de almas Vendrán rendidos a tus pies En los países en donde se haya levantado Este movimiento evangelístico Padre aprovecho para pedirte bendigas A los que tienen la visión De que el día 16 de junio En nuestra capital de nuestra República Mexicana En 8 horas Se le pueda predicar mínimo A un millón de personas En la Ciudad de México Gracias por todos los que van a viajar De los diferentes estados Para hacer ese equipo De 120 mil evangelizadores Para llevar la palabra por las calles Y la gloria tuya será manifestada De una manera extraordinaria Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Denle un aplauso al Señor fuerte por favor Y ocupe su lugar Tenemos por ahí dos videos Espero que esté también el de este promocional Que habla acerca de esta evangelización mundial Pero el que creo que ya lo tienen a la mano Por favor producción GSTV Es la pequeña nota Haciendo un resumen De lo que se ha logrado ya En esta primer semana De invasión evangelística Al estado de Campeche Mándenos por favor el video Las noches de gloria Llegaron al estado de Campeche Este lunes 15 de mayo Dio inicio al proyecto evangelístico Que lleva por nombre Campeche Comprado con la sangre de Cristo Un proyecto cuyo único propósito Es predicar a Jesucristo Como salvador de nuestras vidas Llevar una palabra de bendición A quienes están pasando Por alguna circunstancia difícil Grupos de hermanos y hermanas en la fe Se organizaron para visitar Los 11 municipios Que conforman este bello estado Y en cada uno de ellos Se han repartido Millares de folletos Pósters Lonas Playeras Y también se han pintado bardas Con mensajes bíblicos No importando las condiciones del clima Transporte Comodidad Y distancia El amor por las almas Ha sido mayor Y hasta el día de hoy Se han visitado los municipios De Palizada Candelaria Escárcega Champotón Y Ciudad del Carmen En donde más de 4 mil personas Han asistido a las noches de gloria Siendo bendecidos por la palabra de Dios Y un poco más de 350 personas Han recibido a Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Y muchos más Reconciliados con el Señor Gracias a todos los que con sus oraciones Aportaciones y apoyo físico En cada actividad Están sembrando la palabra de Dios En tierra fértil Sigamos adelante Que aún nos falta mucho camino por recorrer Para seguir proclamando Que Campeche Ha sido comprado Con la sangre de Cristo Ese aplauso Es fuerte para el Señor En agradecimiento a lo que Dios Está haciendo a favor de Campeche Campeche Quisiera saber si tenemos el otro video No lo tenemos El día sábado próximo Hay una visión de A alguien Dios le dio la visión De un evangelismo mundial En todos los países Esta misma fecha Saldremos o saldrán por las calles Por las casas En los autobuses En los parques Para predicar a Jesucristo Y yo le he pedido a los líderes Que seamos parte de este mover Yo creo que antes de que terminemos el culto Vamos a tener ese pequeño video En el que nos da la visión y el panorama Para poder trabajar con eso Cuando veíamos esto con los líderes Les pregunté ¿A qué huele ese video de la visión mundial de evangelismo? Y me dijeron almas Correcto Trabajo Correcto Avivamiento Correcto Hasta que alguien dijo Huele a que Cristo viene ya Porque vendrán guerras Hambres Nación contra nación Reino contra reino Principio de dolores Pero Cuando sea predicado el evangelio del reino de Dios Será el fin No es primera vez que nos toca estar a esta hora en el culto Pero este calor es mucho más fuerte que cualquier otro calor que hemos vivido La tierra está cansada del pecado que está sobre ella Pero esperamos nuestra redención Ahora eso es mundial 27 de mayo Sábado Para el 16 de junio A un grupo de hermanos Dios le dio la visión De hacer un equipo de evangelismo De 100 mil personas Que vengan de todo el país a la capital Y entonces Evangelizar Y por lo menos Ganar o predicarle a un millón de personas En solo 8 horas Eso va a ser el 16 de junio Y yo me comprometí con llevar 200 evangelizadores Habrán esos 200 aquí que quieran ir a México a predicar Amén o no amén Vaya preparando su pasaje Y si no tiene para su pasaje Comience a caminar desde ahorita Para que llegue el 16 de junio Pero de que vamos Vamos Y no solo 200 Podemos ir más Y el 17 Habrá un evento de celebración Al Rey de Reyes En el estadio Azteca No para gritar Gol de la Chivas Ni de la América Sino para exaltar al que vive Y reina para siempre Alguien diga Amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Dios es bueno 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 Y a eso Añadimos Campeche Comprado con la sangre de Cristo Y Haití Comprado con la sangre de Cristo Y Bolivia Comprado con la sangre de Cristo Y Perú Y Guatemala Las naciones del mundo Las naciones del mundo Y alguien dice Alguien dice El 3, 2 y 3 de junio Viene un evento Sin precedentes Aquí a la ciudad De Tuzla Gutiérrez En el foro Que está al lado De De La Chacona ¿No? Ahí van a estar Marcos Huiz Viene María del Sol Va a venir un ministerio infantil Hermano Eso no se escuchaba Ayer Pero Dios Ama a Chiapas Y Dios ama Al mundo entero Y le está dando Esas oportunidades El día de ayer Nos susurró al oído Y tenga en cuenta Que si usted no quiere Salir a predicar El Señor dice Que si nosotros Callamos Las piedras Van a hablar Y ayer Era eso De la Dos de la tarde Eran La una Verdad La una Claro Estaba yo saliendo De la radio Cuando Se escuchó Una vocecita Que decía Me sigo preparando Tengo ganas De ir ya Por la iglesia Y nosotros Decimos Si ven Señor Jesús Pero el dice No puedo ir Hasta que todos Escuchen el Evangelio ¿Cuánto quieren Que Cristo venga ya? A ver ¿Cuánto quieren Que Cristo venga ya? A predicarle A todo mundo Amén Echar para adelante En el nombre Del Señor Gloria a Dios Vamos a abrir Nuestras Biblias En el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 Al 5 Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 Al 5 En la reunión Pasada Tuvimos la bendición De escuchar De escuchar La palabra Del Señor Como a través Del profeta Jeremías Dios le habla Al pueblo De Israel Para decirle Deténganse Hagan un alto Pregunten Miren Y pregunten Por la senda Antigua Y cuando la encuentren Caminen Por ella Y fuimos desafiados A volver a esa senda Antigua Que algunos Tal vez por el vaivén De la vida Hemos descuidado Y hemos perdido El camino Me dio gusto Recibir un mensajito Al whatsapp De una hermana Que decía Pastor Estoy en oración Cinco de la mañana He vuelto A mi senda Antigua Eso es hablar De senda Antigua Y esta En esta ocasión Dios sigue Motivándonos Para no quedarnos En la perezosa En el conformismo Satanás Lamentablemente Ha traído Esa Esa Cobija Sucia Que ha metido A la iglesia En una situación De conformismo Hasta hablábamos Hace unos domingos Atrás De un espíritu Llamado Estupor Que hace Que oigamos Pero como que No oímos Que vemos Pero como que No vemos Eso que Cauteriza El corazón De las personas Eso que hace Que muchos Estemos conformes Con la vida Que llevamos A pesar De que sabemos Que estamos mal Lo vuelvo A subrayar Eso que hace Que nos conformemos A pesar De que sabemos Que estamos mal Seguimos haciendo Las cosas mal Dios No ha fallado En hablar Una y otra Vez A nuestras Vidas Yo no me Siento culpable De que no Os haya Enseñado La palabra De Dios De acuerdo Al corazón De Dios Gracias a Dios Reconozco Mi responsabilidad Y cada vez Que ocupo Este lugar Siempre Me he esmerado Por cumplir Mi responsabilidad Y que usted Sepa Cuál Es El camino Correcto Lo único Que nos falta Lo único Lo único Que nos falta Es Obediencia No nos falta Casi nada Solo Obedecer Apocalipsis 2 1 al 5 La palabra Del Señor Dice Escribe El ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete Candeleros De oro Dice esto Gracias Por lo que Se pusieron De pie Para uniformarnos Pongámonos De pie Todos Yo conozco Tus obras Y tu ardo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido Paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer Amor Recuerda Por tanto De donde Has caído Y arrepiéntete Y haz Las primeras Obras Pues si no Vendré pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no Te hubieres Arrepentido Padre Gracias por tu Palabra Esta palabra Escrita Señor Que al soplo De tu Espíritu Santo Cobra vida Será el pan Que alimente Nuestra alma En esta ocasión Será la luz Que ilumine Nuestro caminar Espíritu Santo Maestro Por excelencia Haga Que esta Palabra Sea Entendible Y grabada En nuestro Corazón Y nosotros Queremos No ser Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De tu Palabra Estamos Atentos Señor A lo que En esta ocasión Tengas Que hablar A nuestras Vidas Todo Aquello Que quisiera Distraernos Para robarnos La palabra Se ha reprendido En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Amén Denle un aplauso Al Señor Fuerte Por la palabra Y pueden Ocupar Sus lugares Aquí en el Templo Jesús Es el camino Ubicado En la 14 Sur Y séptima Oriente En Tuzla Gutiérrez Chiapas México Y algunos Me dicen Pastor Porque da Todo La dirección Y el Estado Y el País Porque hay Muchos En otros Países Que nos Están Viendo En esta Semana Por los Programas De la Mañana 10 De la Mañana Por la Radio Y que También Los subimos Al Face Y con Las Noches De Gloria En Campeche Nos Pudieron Ver Y Escuchar A través Del Face Y De La Página Cerca De Cien Mil Personas En Muchos Países Del Mundo Alguien Puede Darle Gloria A Dios Por eso Que Dios Bendiga Al Ministerio De Comunicaciones El Libro De Apocalipsis Fue Escrito Y Enviado A Cada Una De Las Siete Iglesias Que Estaban En Asia Eran Iglesias Y Lugares Reales No Son Simbólicos Eran Reales Estos Lugares De Los Que Menciona El Apocalipsis Y El Ángel Al Que Se Le Fueron Enviadas Representa Al Pastor De Cada Una De Estas Iglesias Una De Ella Estaba Ubicada En Éfeso Otra En Esmirna Una Más En Pérgamo En Teatira En Sardis Filadelfia Y La Odisea Mis Hermanos En Alguna Ocasión Anterior Hemos Tenido La Oportunidad De Explicar Más Ampliamente Que Estas Siete Iglesias Representan Toda La Era Cristiana Desde El Nacimiento De La Iglesia Cristiana Hay Una Pequeña Confusión Por Ahí En Los Datos Del Inicio De La Iglesia Y Algunos Y Algunos Preguntan Cuando Inició La Iglesia Protestante Y Algunos Lo Atribuyen A Solo 500 Años Atrás De Nuestra Fecha Con Las Reformas Que Se Hicieron A Traviz De Martín Lutero Precisamente Este Año Estamos Recordando Esos 500 Años Sin Embargo Déjenme Decirles Con Toda Claridad Que La Iglesia Cristiana No Inició Hace 500 Años La Iglesia Cristiana Comenzó Con El Derramamiento Del Poder Del Espíritu Santo Allá En El Aposento Alto A Donde Habían Ido A Esperar Esta Promesa Dado Dado A Que Jesús Estando En El Monte De Los Olivos Le Dijo A A A A A 500 Personas Reunidas Ahí Me Voy A Preparar Lugar Para Vosotros No Los Voy A Dejar Huérfanos Les Enviaré Al Consolador Pero Quedaos En Jerusalén Hasta Que Reciban El Poder Del Espíritu Santo Pienso Yo Que No Fueron Los 500 Obedientes Y Se Fueron A Meter Al Aposento Alto Pero A Mejor Fueron 300 O 200 Pero Pasó Un Día Pasaron Dos Días Tres Días Cuatro Días Y Hubo Gente Que Empezó A Desanimarse Creyendo Que Lo Que Jesús Había Dicho Solo Eran Unas Palabras De Un Aliciente Mientras Él Ascendía Al Cielo Cinco Días Ocho Días Nueve Días Y Al Décimo Día Cuando Se Celebraba La Fiesta De Pentecostés 120 Reunidos En El Aposento Alto Recibieron El Bautismo Del Espíritu Santo Y Ahí Es Donde Iniesta La Iglesia Cristiana Que Está Representada En La Iglesia De Éfeso Esta Iglesia Comienza A Tener Un Ensanchamiento Extraordinario Y Milagroso Porque Cuando Sucede El Estruendo Y Viene La Gente A Ver Que Pasó Y Encuentra 120 Bajo La Unción Del Espíritu Santo Pedro Ha Sido Transformado Y Ya No Es El Cobarde Aquel Que Se Avergüenza De Su Maestro Y Lo Maldice Sino Ahora Encara A la Multitud Y Les Dice El Que Ustedes Mataron El Que Ustedes Crucificaron Está Vivo Y Porque Él Está Vivo Cumplió Su Promesa Y Y Ha Enviado El Poder De Su Espíritu Santo Y Conmovidos Preguntaron Que Hacemos Y Tres Mil Personas Rindieron Su Vida A Cristo Jesús En Esa Predicación Días Más Tarde Cinco Mil Más No Habían Pasado Semanas Y La Iglesia De 120 Había Crecido A 8 Mil 120 Y Así La Iglesia Comenzó A Moverse Con Milagros Y Maravillas Es Mirna La Mirra Es Una Brea Que Para Poder Dar Un Olor Fragante A Que Trayarla Algo Así Como Cuando Salieron Aquellos Papelitos Que Los Niños Comprábamos En La Primaria Rasca Huele Los Que Tienen Mi Edad Y No Están Tan Viejos Lo Recordarán A Que Trayar La Mirra Y Entre Más Se Traya El Olor Es Más Exquisito La Iglesia De Mirna Tiene Que Ver Con La Persecución A La Iglesia Cuando Tenían Que Ser Llevados A Los Anfiteatros Para Ser Devorados Por Las Fieras Cuando Tenían Que Ser Crucificados A Pedreados Y La Iglesia Comienza A Ser Perseguida Pero En Esa Persecución A Donde Quiera Que Iban Los Apóstoles Y La Iglesia Predicaban A Jesucristo Es Así Que En 200 Años Después De La Ascensión De Nuestro Señor Jesucristo 200 Años Después Todo El Mundo Conocido En Ese Entonces Había Escuchado El Evangelio Del Reino De Dios Algunos Hasta Se Atreven A Decir Que Se Había Cristianizado El Mundo Entonces Nace La Iglesia De Pérgamo Y Pérgamo Significa Matrimonio Es Aquí Donde Nace La Iglesia Católica Esa 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 Confusión Que Hay Cuando Uno Habla De Cuando Inició La Iglesia Y Traemos La Idea Que La Primera Iglesia Es la Católica Y Hoy Con La Biblia Les Estoy Diciendo Que No Que La Primera Iglesia Fue La De Los Apóstoles Bajo El Poder Del Espíritu Santo Pero En Pérgamo Encontramos El Nacimiento De La Iglesia Católica Porque Pérgamo Significa Matrimonio Se Matrimonio El Mal Con Lo Bueno Lo Santo Con Lo Inmundo Se Quería Adorar A Dios Pero También Se Veneraba A Satanás Y Es Fácil De Entenderlo Por Ejemplo La Iglesia Tradicional Celebra El Nacimiento Del Niño Dios En Navidad 24 25 De Diciembre Que Se Está Intentando Hacer A Través De Este De Esta Ceremonia De Esta Tradición Recordar El Nacimiento De Cristo Es Así Que Nos Compramos Un Muñeco De Yeso Que Parezca Un Bebé Con El Piecito Así Lo Ponemos En Una Pequeño Un Pequeño Moisecito Vamos Por Las Calles Con Velitas Y Cantamos Noche De Paz Noche De Amor Todo Duerme Enrededor No, No, No se Duerme Llegamos A la Casa Donde Está Preparada La Nacida Del Niño Dios En Una Esquina De La De La Sala Se Ha Preparado Una Casita Con Animalitos Juncia Y Un Montón De Cosas Y Cumplimos El Objetivo Y Acostamos Al Niño Dios Lo Triste Es Que Hasta Ahí Nos Acordamos De Dios Porque Luego Hay que Salir A la Calle Al Patio A La Sala Los Que Tienen Un Poquito De Plata Han Conseguido Un Grupo Un Tecladista Una Marimba Y Se Acabó Noche De Paz Ahora Sigue La Del Moño Colorado Ahora Sigue Me De Dejaste Abrazado De Un Poste Ahora Sigue Querida Y No Faltan En Estas Nacidas Del Niño Dios Los Padrinos O Madrinas Del Licor No Faltan Aquí Entre Nos Alguien Fue Alguna Vez Padrino De Una Nacida De Niño Dios Del Licor Levante La Mano Que Pecadores Y En Esta Ceremonia Empiezan Las Copitas Y Al Rato Esta Nacida Del Niño Dios Terminó En Una Borrachera Que Se Está Haciendo Uniendo Matrimoniando Lo Santo Con Lo Inmundo Eso Es Lo Que Hace La Iglesia Tradicional Intenta Buscar A Dios Llega A La Misa Y Lo Digo Con Respeto Llega A La Misa Guarda Reverencia Está Frente A Sus Santos De Su De 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 Llevan Llevan Cuachón Acá Dentro Cuando Salen Su Vocabulario Sigue Siendo Obsceno Sus Actitudes Siguen Siendo Obscenas Pérgamo Viene La Iglesia De Teatira Cuando Entonces Por Ahí Levanta La Voz Martín Lutero Y Le Continúa Esta Reforma A La Iglesia De Sardis Y En Filadelfia Es Una De Las Mejores Iglesias De Toda La Era Porque Es La Iglesia Del Amor Es La Iglesia Que No Solo Predica Sino También Hace Y Demuestra El Amor De Dios Lamentablemente Esta Época Quedó Atrás Para Ahora Invadirnos Y Estar Viviendo En La Época De La Iglesia De La Odisea Una Iglesia Jactanciosa Una Iglesia Engredida Una Iglesia Que Dice Lo Tengo Todo Y No Necesito De Nada Ni De Nadie Ya Hablaremos De Esa Iglesia En Alguna Oportunidad Probablemente El Próximo Domingo Hoy Quiero Regresar A La Iglesia De Éfeso Porque A Esta Iglesia Se Le Hace Un Llamado Muy Importante Para Volver A Su Primer Amor Ya Hemos Aprendido Que La Iglesia No Es El Local No Son Las Cuatro Paredes Sino Toda La Congregación Que Ha Sido Redimida Por La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Ni Siquiera Todos Los Que Asistimos A Un Culto Somos Iglesia Tenemos Que Ser Honestos Aunque Todos Aparentemos Lo Aunque Muchos Vengamos Con Nuestras Biblias Y Muchos Cantemos Como Cantan Los Demás Y Hasta Ofrendemos O Diezmemos Como Lo Hacen Los Demás Hay Mucha Cizaña Dentro De Nuestras Congregaciones Y Y Cizaña Y El Trigo Son Idénticos Por Eso En La Enseñanza Que Jesús Daba En Los Evangelios De Un Hombre Que Teniendo Su Campo Mandó A Sembrar Trigo Pero Cuando Este Germinó Y Empezó A Retoñar Se Dieron Cuenta Los Labradores Que Alguien De Maldad Había Sembrado También Cizaña Y Los Labradores Dijeron Señor Jefe Podemos Arrancar La Cizaña Y El Dueño De La Parcela Dijo No No Sea Que Por Arrancar Cizaña Me Estén Arrancando El Trigo También Dejen Que Crezcan Ambos Van Creciendo Igualitos La Espiga Es Idéntica La Única Manera De Reconocer Que Es Trigo Y Que Cizaña Es Hasta La Madurez Porque En La Madurez La Cizaña Agacha Su Espiga Y El Trigo La Permanece Recta Y Entonces Es El Momento Para Distinguirlo Uno De Lo Otro Y Arrancar El Trigo Y Llevarlo Al Granero Y Arrancar La Cizaña Y Llevarla Al Fuego Por Por eso Hay Creyentes Que Son Cizaña Y Traen Su Biblia Y Creyente Que Son Trigo Y Traen Su Biblia Por eso Hay Creyentes Que Cantan Y Levantan Las Manos Con 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 Lágrimas De Cocodrilo Y Son Cizaña Pero Hay Otros Que Son Lágrimas De Verdad Porque Son Trigo No Te Motiva A Que Juzgues Que Es Tu Hermano De Al Lado Esta Enseñanza Debe Motivar A Juzgarnos A Nosotros Mismos Soy Trigo O Soy Cizaña Soy Un Cristiano De Apariencia Que Viene Aquí A Mostrar Una Cara Pero En La Oficina Pero En El Trabajo Pero En La Escuela En El Vecindario Soy Otro Tal Vez Eso No Lo Sepa El Pastor Pero Si Esa Tu Condición Lamento Decirte Que Eres Cizaña Y Que Triste Será Aquel Día Cuando Dios El Que Todo Lo Sabe Tenga Que Separar El Trigo De La Cizaña Y Que Triste Será Aquel Día Cuando El Dios Que Si Sabe Todo Y Te Conoce Aún Ahí Donde Estás Solo Donde Nadie Te Ve Absolutamente Nadie Te Ve El Si Te Ve Y Tenga Que Separar Los Corderos De Los Corderos Corderos Y Tenga Que Separar Como Hace El Pescador Que Va Con Una Atarraya Y Atrapa Peces Y Luego Escoge Los Que Son Buenos Para Comerciar Y Comer Y Aquellos Que No Sirven Y Ha Que Volverlos Al Agua O Tirarlos A La Basura Que Triste Será Cuando Tengamos Que Enfrentar Si Acaso Somos Las Vírgenes Que Si Usted Se Da Cuenta Las Diez Esperaban Al Esposo Las Diez Tenían Lámparas Las Diez En Algún Momento Su Su Luz De La Lámpara Era Fuerte Y Agradable Pero Tardó El Esposo Cabeciaron Y Se Durmieron Todas Prudentes E Insensatas La Iglesia Pasó Por Un Tiempo Que Representa Exactamente Esta Parábola La Iglesia Por Mucho Tiempo Vivió Dormida Prudentes E Imprudentes El Despertamiento De La Iglesia Ha Sido De Unas Cuantas Décadas Para Acá Se Lo Digo Yo Que A Mis 51 Años Y Un Mesecito Antes Para Cumplir 52 He Vivido Viendo Lo Que Es La Iglesia Cuando Yo Era Un Niño De 8 10 Años Una Iglesia Con 30 Miembros Era Una Iglesia Oficial Iglesia Que Tenía 50 70 Miembros Era Una Mega Iglesia Estoy Hablando Apenas De 40 Años Atrás Pero De 30 Años Para Acá Algo Ha Sucedido En El Mundo Espiritual Algo Está Pasando En La Vida De La Iglesia Porque Ahora La Iglesia Cristiana Evangélica Ya No Se Ve Como Los Tres O Cuatro Gatos Pulientos En Una Esquina Hoy Hoy Iglesia Evangélica Está Reflejando El Poder De Nuestro Dios Porque Se Ha Escuchado La Voz Del Esposo Que Dice He Aquí Viene El Esposo Salida A Recibirlo Aleluya Bendito Dios Por Los Que Son Vírgenes Prudentes Y Despertaron Y Su Lámpara Está Encendida Y Tiene Aceite Lamentable Por Aquellas Vírgenes Que Aunque Están Despiertas Carecen De Aceite Es Ahí Donde Está El Llamado De Dios A La Iglesia De Éfeso A Mi Me Encanta Leer De La Iglesia De Éfeso Y Lo Digo Con Respeto Sin Jactancia Con Los Pies En Tierra Con Temor Delante De Dios Pero Agradezco Por La Vida De Cada Uno De Ustedes Que Conforman Esta Congregación A Donde Tengo La Responsabilidad De Pastorear Porque Creo Que Nosotros Hay Estas Características De La Iglesia De Éfeso Yo Conozco Tus Obras Dice El Señor Hermano Que Para Nosotros Saber Que Estamos Siendo Remunerados En Todo Lo Que Hacemos Para Gloria De Él Era un Joven Pastor Yo Todavía Y Me Sentía Asediado Me Sentí Defraudado Porque Porque Quien Quien Puede Dar Testimonio De Mi Entrega Para Dios Mis Padres Mis Hermanos Mi Esposa Mis Hijos Al Grado Alguna Vez De Reclamarme Tiempo Para Ellos Y En Mi Entrega Para Dios Siempre Estaba El Servir A Otros Sabiendo Que A Ellos No Le Faltaba Pero Un Día Me Sentí Traicionado Por Lo Que Hacía Por Los Demás El Hacer Las Cosas Por Los Demás Me Había Complicado Mi Relación Familiar Y Ahora Parecía Que Ni Ganaba Acá Ni Ganaba Allá Y Al No Poder Dormir No Poder Conciliar El Sueño Por Sentirme De Esa Manera Me Levanté En La Madrugada Y Fui A Mi Biblia Esperando Que Dios Me Hablara Y Abrí La Biblia Y Se Abrió En Apocalipsis 2 Y Salto De Entre La Página Esta Frase Yo Conozco Tus Obras Yo Conozco Tus Obras Y Eso Fue Suficiente Para Postrarme Ante Dios Y Decirle Que Importa Que Nadie Tome En Cuenta Lo Que Hago Que Importa Que Nadie Valorice Lo Que Se Hace Él Conoce Tus Obras No Importa Si Nadie Aplaude Lo Que Has Hecho No Importa Si Nadie Valoriza Lo Que Has Estado Haciendo Por La Obra Del Señor No Importa Si Nadie Se Ha Dado Cuenta De Lo Que Haces De Una Manera Muy Prudente Y Tal Vez Callada Estimado Hermano Y Hermana Hoy Puedo Decirte Que Dios Dice De Ti Yo Conozco Tus Obras Y La Recompensa La Vas A Tener De Parte De Dios En El Momento Oportuno Porque Dios Es Fiel Porque Dios Es Verdadero Alguien Diga Gloria a Dios A Su Nombre Yo Conozco Tus Obras Y Tu Ardo Trabajo Y Paciencia Y Que No Puedes Soportar A Los Malos Y Has Probado A Los Que Se Dicen Ser Apóstoles Y No Lo Son Y Los Has Hallado Mentirosos Yo Conozco Tus Obras Volvió A Decirle Dios A La Iglesia De La Odisea Sea Bueno O Si o Malo Dios Conoce Nuestras Obras Porque La Iglesia De Odisea Le Dice Yo Conozco Tus Obras Que Ni Eres Frío Ni Eres Caliente Ojalá Fuera Frío O Caliente A veces A mí No sé Si a Todos Los Pastores Pero Yo Que sé Cuánto Cuesta Un Alma Y sé Cuánto Vales Delante De Dios Me Cuesta Decir Lo Que La Biblia Dice Y Lo Que Esta A Esta Iglesia De Ojalá Fuera Frío O Fueras Caliente Los Mismos Términos Dios Los Dice Para Decir Y Si Quieres Limpiarte Límpiate Más Y Si No Empuércate Más No Estés En Término Medio No Me Vengas A Mía Decirme Cuando Te Pregunte Cómo Estás Hermano Dos Que Tres Pastor Como La Mojarra Ya Sabes Cuál Es El Final De La Mojarra Alguien Sabe Cuál Es El Final De La Mojarra El Sartén Y Si Tu Vida Está Como Mojarra Que Te Espera Compa Están Aquí Va Va Entonces Definámonos O Somos O No Somos Eso Es lo Que Me Cuesta Decir Porque A veces Pienso Que El Diablo Quiere Aprovechar Y Susurrar Al Oído De Al Y Decirle Ya Te Lo Dijo Pues El Pastor Para Que Le Haces El Cuento Mejor En Lo Date Y Bueno Dice El Coche Y La Cocha También El Señor Comienza Con Una Frase Que Nos Debe Impactar Yo Conozco Tus Obras Yo Sé Quien Eres En Realidad Puedes Engañar Al Pastor Y A Los Servidores Y A La Familia Pero A Dios Nadie Lo Engaña No Se Engañéis Que Él No Puede Ser Burlado Yo Conozco Tu Verdadera Vida Dice El Señor Yo Conozco Las Intenciones Con Las Que Me Sirves Será Que Hay Gente Que Sirve A Dios Con Malas Intenciones Alguien Dígame Si O No Si Algunos Por Interés De La Plata Algunos Por El Interés De La Comodidad Otros Por Otros Intereses Más Malvados Yo Conozco Tu Actitud No Solo Tu Acción Él Conoce Porque Estamos Reunidos En Esta Casa De Oración Acaso Estás Aquí Solo Por Un Milagro No Son Malos Los Milagros Pero No Debe De Ser Tu Objetivo Primordial Por Seguir A Jesús Herodes Mandó A Llamar A Jesús Porque Quería Ver Uno De Los Milagros Que Él Hacía Herodes Quería Divertirse Si Jesús Le Sigue Sigue Simplemente Por Intereses De Beneficio Personal Por Eso Más De Una Vez Les He Compartido Que A Jesús No Lo Sigamos Buscando La Oportunidad De Cómo Meterle La Mano A La Bolsa De Su Túnica Y A Ver Cuánto Le Sacamos Chance Y En Esa Metida Le Saco Una Llave De Carro Yo Creo En La Prosperidad Yo Estoy Convencido Que Los Hijos De Dios Deben Estar Prosperados Totalmente Convencidos Y Lo Aprendo De David Cuando Dice Joven Fui Y Envejecí Y No He Visto Justo Desamparado Ni La Simiente De Ellos Que Mendigue Pan Pero A La Prosperidad A La Que Yo Estoy Enfocado Es Aquella Que Viene Como Producto Automático Como Producto Automático De Nuestra Obediencia Y De Nuestra Fidelidad A Dios No La Prosperidad De Intereses Cuanto Te Doy Y Cuanto Me Das Le Decía Unos Pastores En Campeche A Mi Me Cuesta Enseñarle A Ustedes Que Dando Vamos A Ser Bendecidos Porque Nosotros Somos Muy Interesados En Lo Material Hasta Nuestro Coro Cantábamos En La Década Pasada La Ofrenda La Ofrenda La Ofrenda Es Del Señor Si Tú Le Das Un Peso El Señor Te Dará Dos Cuánto Das Uno Cuánto Recibes Dos Cuánto Inviertes Cuánto Gano Señor Señor Te doy Mil Pesos Te doy Diez Mil Te doy Cien A cambio De una Casa Aleluyita Aunque no Digan Amén Usted Dele a Dios Con Todo Su Corazón Porque Él Ya Nos Ha Dado Demasiado Aunque Estoy Totalmente Seguro Que Dios Tiene Promesa Para Aquellos Que Le Sirven Y Le Dan Alguien Diga Amén Es Una Promesa Que El Que Siembra Cosecha Es Una Promesa Que El Que Diezma Se Le Abre Las Ventanas De Los Cielos Y Se Le Da Bendiciones Hasta Que Sobre Abunden No Necesita Reclamarselo Oraba Por Sus Diezmos Hace Años Atrás Me Encerraba En El Cuarto De Mis Hijos Iba Abriendo Sobre Por Sobre Y Veía Los Nombres Y Padre Bendice A Esta Hermana Aquí Está Su Diezmo Señor Bendice Esta Familia Aquí Está Su Diezmo Señor Bendice A Este Hermano Y Lo Hacía Con Mucha Devoción Hasta Que Señor Habló A Mi Corazón Y Me Dijo Josué No Me Tienes Que Decir A Mi Lo Que Debo De Hacer Cuando Yo Ya Lo Ofrecí Cuando Yo Ya Hice Una Promesa A Mi No Me Digas Que Tengo Que Hacer Y Lo Segundo Que El Señor Me Enseño Ahí Fue Josué Josué Me Dice Tú Que Sabes Josué Que Lo Que Viene En El Sobre Es Realmente El Diezmo Porque Uno Como Pastor Se Puede Desvivir Señor Bendice Una Tonelada De Bendiciones Mira Trajo Sus Cien Pesos Y Es Mentira Porque Deberías Haber Dismado Trescientos Aleluyita Obediencia A Media Sigue Siendo Desobediencia Si Dios Te Tu Diezmo 50 Y Algunos Dan 50 Algunos Dan 80 Y Con Eso Quieren Tapar El Sol Con Un Dedo Por Eso Tú No Se Lo Das Al Pastor Tú Lo Estás Haciendo Para Dios Y Con Dios No Te Metas A Jugar Porque Vas A Salir Perdiendo Alabado Si a Dios Por los Que diezman Y por los Que no También Alabamos Al Señor Pero Cada Quien Recibe Cual Sea Su Actitud De Obediencia Deuteronomio 28 Estas Bendiciones Vendrán Si Oyeres E Hicieres Están Aquí Estamos Terminando Ya El Tiempo De Los Medios De Comunicación Deuteronomio 28 Esto Sucederá Si Oyeres E Hicieres Serás Bendito En Tu Entrar Y Tu Salir Bendita La Canasta Bendita Tu Arteza De Amasar Bendita La Cría De Tus Vacas Bendito 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 Cuando Cuando Oigas Y Obedezcas Versículo 15 Capítulo 28 Primera Crónicas Deuteronomio Perdón Deuteronomio 28 Versículo 15 En Adelante Si Oyeres Y No Hicieres Estas Maldiciones Vendrán Y Te Alcanzarán Por Eso Hay Gente Que Se Va A Los Estados Unidos Para Vivir Mejor Y Les Va De Peor Porque Desobedientes Aquí Se Fueron Los Va Siguiendo Quien La Maldición Quien Te Sigue Quien Es Tu Sombra Para Ti La Maldición O La Bendición Quien Es Tu Sombra Para Ti La Obediencia O La Desobediencia Por Eso Alguien Me Ha Dicho Pastor Porque No Hacemos Lo De La Iglesia Del Libro De Los Hechos Que Nadie Tenía Necesidad Quien Tenía Bien Bien Lo Bendía Y Lo Repartían Entre Todos Es Porque Todos Jalaban Parejo Es Porque Todos Eran Obedientes Si hoy acaso Hay alguna Diferencia Es En Los Obedientes Y En Los Desobedientes Y Abro Un Paréntesis Algunos No Están Mal Por Desobedientes Algunos Están Mal Porque Dios Quiere Glorificarse En Tu Obediencia Creo Que No Lo Escucharon Verdad Job No Estaba Mal Job No Había Pecado Job No Había Transgredido Los Mandamientos Del Señor Sin Embargo Dios Estaba Interesado En Probarle Al Diablo Que Job No Era Un Cualquier Creyente Del Montón Job Era Un Hombre Que Conocía A Dios Y Por Eso Le Dijo Al Diablo Puedes Tocar Sus Bienes No Toque Su Cuerpo Y El Diablo Acabó Con Todo No Toque Su Alma Y Vino Una Sarna Y Se Está Cayendo En Pedazos Su Carne Su Mujer Viene Y Le Dice Morite Que Aliento El De La Ayuda Idónea Que Ayuda Idónea Era La Hermana Job No Todo Va Mal Sus Diez Hijos Han Muerto Su Ganado Sus Camellos Sus Oveja Todos Lo Han Robado Sus Amigos Lo Han Dejado Y Ahora Sarnoso Y Sentado En Ceniza Y Viene Su Señora Morite Viejo Y Job Con La Templanza Del Cielo Ve A Jobita Y Le Dice Vieja Hablaste Como Una Mujer Impía Esa 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 Sos Vos Pero Te Voy A Decir Algo Aunque Esta Mi Carne Se Caiga En Pedazos Y Se Vuelva Polvo Jobita Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Aún Del Polvo Me Levantará Si Si Alguien Va A Darle Alabanza Déselo Un Momentito Por Favor Y Alguien Diga Gloria a Dios Más Fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Ese es el Tipo De Dios Y de Sus Bendiciones Estas Vienen Como Algo Automático A Nuestra Obediencia Yo Lo Puedo Desafiar Esta En Esta Ocasión Y Termino Una Vez Más Te Puedo Desafiar Sé Fiel A Dios Y Me Canso Si No Veo La Gloria De Dios Manifestada En Tu Vida Camina Íntegramente En Los Caminos Del Señor Sin Ir A La Derecha Ni A La Izquierda Sino En La Obediencia A La Palabra Y Dios No Fallará En Bendecir Vuestras Vidas Aquellos Que En Alguna Ocasión Han Disfrutado De La Gloria Del Señor Y Han Saboreado Sus Bendiciones Y Pudieron Caminar En El Primer Amor En Donde Lo Primero Y Lo Más Importante Era Dios Y Hoy Te Das Cuenta Que Has Descuidado Esa Aria El Señor Te Dice Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Si Para Ti Ya No Te Apasiona La Vida Cristiana Es Porque Se Apagado Tu Lámpara O Se Está Apagando Y Como Me Dijera Alguien De La Iglesia Pastor Yo No Puedo Cantar Aquel Canto Que Todos Cantan Con Tanta Emoción Hay Una Fuente En Mí Y Él Dijo Yo No Puedo Cantar Así Pastor En Mí Ya No Hay Una Fuente Yo Tendré Que Cantar Hay Un Chorrito En Mí Le Dije Pero Todavía Hay Un Chorrito Lo Peor Sería Es Que Ya Nada Pero Sabes De Donde Viene El Abastecimiento De Esa Fuente De Agua Viva Viene Del Trono Del Padre Del Trono De Dios Fluye Un Río De Agua Viva Esa Agua Puede Darte A Ti Aquella Fuerza De Ser Una Fuente De Agua Viva No Un Cristiano Fracasado No Un Cristiano Conformista No Un Cristiano Apagado Hermano A Que Levantarnos Sacúdete La Polilla Y Vuelve A Tu Primer Amor Que Es Lo Que Dios Nos Demanda Esta Mañana Alguien Diga Amén Alguien Diga Amén Sacúdete Ya No Seas De Los Que Llegan A Medio Oculto Casi Cuando Está Terminando Y Ahí Vienes Pateando Tierra Cuando Ya Sabes Que Es Tarde Aflígete Antes Era De Los Que Llegabas Antes Que Y No Llegabas A Estar Ahí Papaloteando Nada Más Viendo Que Cosa Venías A Lo Que Venías Te Concentrabas Alababas Al Señor Salías Lleno De Su Presencia Hoy Salís Criticando El Culto Pero No Es El Culto Sos Vos El Problema Despertá Compa Despertá Aleluyita Alabado Sea Dios Alguien puede dar un gloria a Dios fuerte de manera que despierte su vecino Alguien puede dar un gloria a Dios fuerte que despierte su vecino De reojo miralo si despertó y si no despertó echate otra gloria a Dios pero así como discretamente gloria a Dios La cosa que hoy se vayan despiertos tal vez sin dientes pero despiertos listo porque Cristo viene pronto Y listos listos porque si no despertamos iglesia está la advertencia de que el Señor quitará el candelero de tu lugar Antes que seas desechado después de las muchas oportunidades que Dios te está dando es mejor oír la palabra de Dios No es fácil levantarse Pero hay esperanza si acaso estás derribado hay esperanza hay esperanza no importa cuál haya sido tu falla hay esperanza El apóstol Pablo dice que tenemos en el ruedo de testigos y eso me hace pensar como que fuera una plaza de toros Y en las gradas están todos los que ya pasaron y vencieron pero en el ruedo estamos nosotros En el ruedo está usted que en un momento de desesperación en un momento de descuido se echó una caguamilla Y estás ahí derribado diciendo para mí no es esto para mí no es el camino del Señor Por ahí entre las gradas está uno que se llama Noé Y le dice hey que fue eché trago yo también Planté una viña y un día me puse a beber que me pasé de la mano y terminé medio desnudo en mi casa Y para desgracia mi hijo entró y me vio y le cargué la maldición a él Pero Dios tuvo misericordia de mí me extendió su mano me restauró y mira estoy en las gradas de los vencedores Si se puede parate Por ahí está alguien que cometió pecado de adulterio y se siente mal Carga ese espíritu de culpabilidad Pero de repente ves a alguien en las gradas que se llama David y le dice hey que fue La regué, la regué, fallé, fui infiel a mi esposo, a mi esposa y aquí estoy tirado en el ruedo Yo también y no solo me metí con una mujer casada lo mandé a matar al marido vos todavía no Echale Párate que mira me arrepentí de corazón le pedí que me purificara con hisopo me cambiara el corazón Lo hizo y estoy aquí como un vencedor en las gradas también A su nombre Estás en el ruedo porque has mentido porque has negado al Señor en el trabajo con tu comportamiento Hay otro allá en las gradas y dice hey que pasó no sirvo he negado por mi culpa hablan mal de la iglesia del Señor Yo también soy Pedro yo no solo lo negué yo lo maldije Cantó el gallo y me redargulló y fui y pedí perdón y sabes él me perdonó Me amó tanto que hasta me dijo te doy las llaves del reino Lo que abra se abre y lo que cierra se cierra Me dio esa autoridad Aquí estoy en las gradas como un vencedor Párate vos también si se puede Solo necesitas volver a tu primer amor Alguien dele alabanza al Señor y póngase de pie Y de pie dele la gloria al Señor Vamos que se escuche ese aplauso para el Rey Aleluya 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 Si alguien ha escuchado la voz de Dios esta mañana Y sabes que Dios está tocando tu corazón y te está llamando a volver a tu primer amor Y tú estás consciente que lo necesitas Corre al altar Quiero orar por ti un momentito Pero córrele Habías dejado la reunión Habías dejado de ser líder del supervisor en el departamento Ya estás de la iglesia te querías ir Pero Dios tenía una palabra para ti ahora Pedí permiso de en medio de la gente Y corre al altar Que los brazos del Señor están abiertos Él va a restaurar tu vida Vuelve a tomar el lugar que te corresponde Si en el nombre de Jesús No importa que haya pasado a tu alrededor No importa cuantas heridas te hayan causado No importa como el diablo se ensañó contra ti La palabra del Señor es Vuelve a tu primer amor Recuerda de donde has caído y arrepiéntete Dios te bendiga hermana Alguien ayuda a esa hermana por favor Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga La iglesia apláudale al Señor por estas almas Desde allá atrás vienen personas rápidamente Oh te adoramos Señor Gracias, gracias Señor Fidelidad es grande Mientras cantamos eso siga viniendo Tu fidelidad incomparable Nadie como tú Bendito Dios adóralo Grande es tu fidelidad Canten fuerte iglesia Tu fidelidad Dios les bendiga Dios les bendiga Si hay algunos líderes de calidad Ya sea de departamento De algún ministerio Que quisiera venir a ayudarnos a orar por alguien Personas aquí que necesitan Grande es tu fidelidad Ese toque de alguna persona Como si fuera el toque de Dios Dios te bendiga hermano Bienvenido Es tiempo de levantarnos Cosas mayores vienen Tu fidelidad Viene un tsunami de la gloria de Dios Comparable Si Señor gracias Si Señor gracias Nadie como tú Bendito Dios Precioso Jesús Dios te bendiga Una última vez Dios bendiga al varón Dios bendiga a la hermana Si Señor Tu fidelidad Dios te bendiga Necesitamos Necesitamos algunos más Que nos ayuden a orar acá Espíritu Santo Gracias 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 Oh Con sus propias palabras Dele gracia por la fidelidad de Dios Por su misericordia Por su bondad Los que están en el altar Si viene por primera vez Dígale Señor Jesús Perdona mis pecados Perdona mis fallas Te abro la puerta De mi corazón Aunque mi corazón Fue lleno de inmundicia Hoy te pido Que lo saques Lo arranques Lo limpies Me laves con tu sangre preciosa Mores ahora en mi corazón Y que no haya cabida Para el demonio Por el poder de la palabra Señor Por el poder de la palabra Dios mío Por el poder de Cristo Jesús Aleluya Si Dale un nuevo corazón Señor Gracias Padre Por estas personas Que habían descuidado Su comunión contigo Que como la iglesia de Éfeso A pesar de todo el trabajo Que estaba realizando Lo estaba haciendo Como fuese un címbalo Que retiñe Y nada más Bendice Señor Y toca estas vidas En el altar Usted conoce A cada uno Señor Algunos necesitan Aceite fresco Espíritu Santo Usted puede venir Y reabastecer Esos quinques Esos depósitos De esas lámparas Aceite de Dios Sobre tu vida Si aceite de Dios Para tu vida El aceite Símbolo Del Espíritu Santo Si recibe De Dios La mano del Señor Te levanta Como levantó A Noé Como levantó A Pedro Como levantó A David Para gloria Y honra Y honra Del Dios Altísimo Si en el nombre De Jesús No quites Nuestro candelero De su lugar Señor Ayúdenos Ayúdenos Padre Ayúdenos Señor Para poder Hacer La obra Suya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Te alabamos Señor Y te damos La gloria Usted que esté En su lugar Dígale Señor No apartes De mí Tu santo Espíritu Que a cada Mañana Tu bendición Sobre mi vida Sea nueva Porque la necesito Para enfrentar Cada reto De cada día Gracias Señor Te damos La gloria Y te damos La honra Señor Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Él Está Aquí Él Está Aquí Él Está Aquí Él Está Aquí Es como Una llama Que me quema Es como Una fuerza En mi interior Espíritu Santo Ven y llena Ven y llena Satura Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esa ofrenda de palmas al Rey Gracias Gracias Señor Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Y a cada mañana El Señor Este trayendo Nuevas fuerzas A su vida Un saludo Gracias.